Historia número 1 Lady Glutamato Hola Mr. Doctor, soy Fanny Sigo desde hace ya varios meses tu contenido, se me hace muy original todo lo que publicas, sobre todo quemando a las nutriólogas Ay amigos, ustedes necios que siguen sacándolas, pobre señoras Ya hasta una tuvo que cambiar ahí su descripción, dice este asesora orientadora en salud nutricional, ahí, no sea ridícula no sea ridícula, pues no soy nutrióloga y me gusta esta para la gente, dice te cuento, yo soy nutrióloga deportiva y con esto de la pandemia comencé a dar consulta por videollamada, no me gusta mucho porque no puedo checar bien a bien la antropometría del paciente, o sea las medidas sus diámetros y sus pliegues y todo, pero bueno, me adapto, te pongo en contexto para que entiendas que pasó con esta señora, te pido que la bautices como Lady Sopitas o Lady Glutamato, a ver, vamos a ver que se trata esto, dice la doctora Fanny, hola soy la licenciada Estefanía, le envío su plan de alimentación, y pues ya le envía hay un documento, yo creo, es la del plan pero no se puede descargar, dice ahí agrego algunas opciones de colaciones y algunos productos para reforzar el sabor a su comida cualquier cosa me avisa, quedo pendiente y le pone la señora patia que dice, gracias doctorcita y le manda su gatito de corazón, si ha de ser una señora, una señora piolín dice, oiga, estoy leyendo que me mandó plátano entre comidas, no me hará daño para el azúcar, es que ve que dicen que los diabéticos no comen plátano ay, no sean ridículos, es una idea también un mito muy, es que no, el mango está prohibido para alguien diabético en primer lugar no se dice diabético, se dice persona que vive con diabetes, y recuerden no hay alimentos ni buenos ni malos, si bien el plátano, el mango ciertas frutas elevan más la glucosa, eso no quiere decir que si tú tienes diabetes y estás bien controlado, no puedas comerte de vez en cuando tu plátano, pero bueno este, y además por algo lo mandó la nutrióloga, no sabemos si tiene alguna condición médica como diabetes, hipertensión dice, es que ve que dicen que los diabéticos no comen plátano, y ve que en los laboratorios, y aparte me caen bien gordos porque no, no comemos plátano, pero bien que se echan sus dos litros de coca cola verdad, sus carnitas los domingos dice, y ve que en los laboratorios salió un poco alta del azúcar en 103, ay amiga 103, 103 ya es elevado en ayuno debe estar entre 70 a 99 en una persona sana, pero pues, por algo hasta, no voy a juzgar vamos empezando, vamos a dejar, dice no se preocupe, el plátano no hará que le dé diabetes, además solo lo dejé como opción en la colación de la mañana una vez a la semana, es que es eso luego se trauman, es nada más uno o sea, les dan como más opciones si ustedes van con un nutriólogo que les ponga varias opciones porque luego, bueno, y que si les deje bien establecido que comen y que no porque luego, este, les mandan que sus listas de equivalencias ay amigos, no que les pongan bien su, o sea que les den como 5 opciones de desayuno, de comida, de cena pero eso que, a mi no o a ustedes como les gusta déjenme en los comentarios como prefieren que sean los nutriólogos que les dejen los de los, este como se llaman ay ya se me olvidaron pásenme mi plátano para que se me olvide las equivalencias eso a mi no me gusta mi nutrióloga me pone ahí el que es lo que debo de comer y ya, no me hago bols opción de colación una vez por semana aparte se lo mando una vez por semana dice, es que hace rato vi un ti ay, hola hola pa que van a consulta si van a cuestionar al pro como hoy me tocó no voy a decir quién porque ya debe saber quién pero a la señora le dolió la cabeza le mandé un medicamento para prevenir esos dolores de cabeza dice, no es que se me hizo mucha medicina yo investigué y ese medicamento es muy fuerte entonces pa que va a ir a consulta conmigo pa que va a consulta con la licenciada Fanny dice, es que hace rato vi un tiktok de que el plátano es de los que más se suben el dedo glucémico ahora que es eso del dedo glucémico le vamos a levantar aquel dedo pero usted es vieja ridícula y aparte si es cierto yo apenas vi hace un par de semanas que estaban peleando o sea, hay dos ridículos bueno, uno era el Aries Terror ahora que por la glucosa del plátano no sean ridículos mejor póngase a pelear por la glucosa de los refrescos pero bueno dice es de los que más te suben el dedo y aparte que será eso del dedo glucémico dice la Fanny el dedo glucémico sí, algo del dedo índice dice ahora del índice ah, se refiere al índice glucémico ah, y ustedes saben lo que es el índice glucémico ahora el dedo glucémico al rato voy a decir el anular glucémico el meñique glucémico vieja ridícula bueno, les explico qué es el índice glucémico es una medida del aumento de la concentración de glucosos de azúcar en la sangre como resultado del consumo de carbohidratos y sobre todo algunos en específico por ejemplo frutas, verduras, tortillas pan, frijoles en comparación con el consumo de una cantidad normal de glucosa los alimentos con índice glucémico alto pues van a liberar más glucosa rápidamente y causan un aumento rápido de la glucosa en la sangre mientras que los alimentos con índice glucémico bajo liberan lentamente la glucosa en la sangre por ejemplo el plátano tiene un índice glucémico de 60 pero el aguacate que también es una fruta tiene un índice glucémico de 10 la tortilla tiene un índice glucémico de 49 mientras que una pieza de pan de 86 de ahí la importancia amigos de saber qué alimentos nos convienen más y cuáles otros pues no tanto sobre todo en las personas que viven con diabetes o que tengan por ejemplo resistencia a la insulina esto no quiere decir que una tortilla un pan un plátano un mango sean malos pero probablemente te alejen de tu meta de glucosa y bueno pues ya la pati le dice sí ándele ándele eso del índice de la glucosa y ya le dice la nutrióloga no se preocupe si consume el plátano de vez en cuando no le va a elevar la glucosa segura y ya su gatito pues ni modo que esté bromeando dice sí pero si desea igual lo puede no consumir porque efectivamente le puso más opciones que anda ahí de ridícula dice es que se me antojaron unos platanitos fritos de esos de feria ay no me harán daño pues una cosa es que se come el plátano así y otra que se los plátanos de machos hay todos recuerden mientras más maduro el plátano más glucosa tiene ay se me antojaron una papita pues cómase la papa ah no pero de las de sabritas no sean ridículos por favor dice pero se me antojaron unos platanos fritos de esos de feria no me harán daño y le mandé el perrito y le ponen la nutrióloga una cosa es comer el plátano solo y otro freírlo con aceite ponerle crema leche endulzada o algún otro complemento sí verdad por eso digo mejor sin plátanos saben suben mucho el azúcar dice la verdad desde que tuvimos esa primera consulta me di cuenta que la señora era medio aprensiva sí pues si le da miedo el plátano pero no los plátanos fritos por eso amigos se andan preocupando por otras cosas pero no por lo realmente importante ella tiene 54 años es cocinera tiene un negocio de comida corrida y el motivo por el que llegó a mí fue porque tiene resistencia a la insulina hipertensión arterial y obesidad grado 1 la verdad no me molesta contestarles dudas a los pacientes porque entiendo que pueden surgir pero mira lo que pasó días después y ya nos mando otra conversación hola licenciada stefania ahora si ya le dice licenciada ay doctora hola licenciada stefania hola buenos días pati dígame todo bien no fíjese que me he estado doliendo la cabeza ay que mal y como va con la dieta mal yo creo que por eso me duele la cabeza pero porque lo dice le hizo mal alguno de los alimentos o productos que le recomendé si yo creo que fueron sus polvos amiga que polvos le mandaste no anden mandando suplementos para supermes porque luego hay nutriólogos que andan mandando recetando se sienten doctores la exit con estos compañeros nutriólogos que hacen eso andan no pues que yo te receto que la metromorfina que el redote cuantas veces no andan recetando viejos ridículos entonces no tienen autoridad para andar recetando y luego también y lo peor luego suplementos para supermes a ver que polvos dice yo creo que fueron sus polvos cuáles polvos los que me recomendó para sazonar mis sopas sazonar ah ya los sazonadores ah los sazonadores como los del nord suiza y todos esos que el mayonesa macon bueno ven que luego les ponen como sus polvitos que de pimienta y de este chilito piquín eso yo creo que son los sazonadores dice ah ya los sazonadores cual compro pues de varias marcas y con todos me ha dolido la cabeza eso no bueno no se a ver no se me siento mareada siento mucha presión en el pecho como taquicardia todos los días le he puesto uno distinto a mi sopa y me viene el malestar ay pues es que esos traen sal amiga por eso a lo mejor se te sube la presión dice pero porque piensa que fueron los sazonadores ya leí que tienen derivados del mono ahora como del mono del mono dice del mono del mono sordico tienen mucho glutamato mono ahora como va a ser ahora del mono ni ha de saber lo que es ser glutamato monosódico y le pone monosódico y ya le corrige la nutrióloga glutamato monosódico ay yo me siento ya como en el chavo del ocho cuando está leyendo la carta de la chilindrina de don ramón y el chavo del porqué de mis tristezas y yo hay de tonta echándosela todos mis caldos y sopita ay por eso es la lady sopita o la lady glutamato si es cierto dice pero yo no le dije que le pusiera sazonador a todas sus sopas ay claro que si en su menú dice que si ahora es un menú vieja pues si no estamos en cocina económica o comida corrida para que digas y le dice la nutrición no es menú es plan de alimentación además seguramente el glutamato no es la causa de sus síntomas ah como de que no yo ya investigué con 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 B de burro yo ya investigué dice el glutamato es veneno y para este momento muchos estarán preguntando que es el glutamato monosódico les cuento que el glutamato monosódico es un potenciador de sabor debido a que equilibra combina y resalta los sabores de los alimentos el glutamato monosódico es la sal sódica del ácido glutámico este ácido glutámico es un aminoácido no esencial presente en casi todos los alimentos especialmente en aquellos ricos en proteínas como la leche la carne el pescado y numerosas hortalizas por ejemplo hay algunos alimentos que se usan muy seguido por estas propiedades saborizantes como los champiñones o los tomates los cuales tienen altos niveles de glutamato de forma natural pero aquí la pregunta es ¿el glutamato monosódico es dañino? la respuesta es no aunque se ha detectado que un pequeño porcentaje de personas presentan cierta sensibilidad al glutamato monosódico ningún estudio científico ha logrado demostrar una relación directa entre su presencia y algún efecto negativo en los humanos seguramente si ustedes escriben ácido glutámico o glutamato monosódico les va a aparecer la asociación del síndrome del restaurante chino y esto hace referencia al primer caso reportado que ocurrió después del consumo de una comida china los síntomas descritos en este síndrome consistían en sensación de quemazón en la nuca opresión torácica náusea sudor y dolor de cabeza sin embargo como siempre les digo no me crean a mí por ejemplo en este ensayo doble ciego realizado a individuos que decían padecer este síndrome no se logró confirmar que el glutamato monosódico fuera la causa del problema en otros estudios se ha observado que las reacciones de tipo alérgico posteriores al consumo de comida asiática suelen deberse en mayor frecuencia a otros ingredientes como los cacahuates los camarones o algunas hierbas aromáticas también se ha indicado que el glutamato monosódico causa ciertas enfermedades o síntomas como les digo dolor de cabeza del tipo migraña o incluso asma sobrepeso es más hasta han querido asociar el glutamato monosódico con el cáncer sin embargo la evidencia actual no respalda estas afirmaciones el problema como cualquier otro producto es que se consuma en exceso porque claro mientras más se consuma el glutamato monosódico pues más se va a tener ese sabor tan característico ese sabor sabroso que lo pueden encontrar en las papitas ven en las sabritas y todas estas o en las sopas maruchan ven que se queda este sabor de estar come y come o en los dulces a veces se tiene este sabor y pues claro tienes unas papitas y quieres seguir come y come o el este o les digo las sopas instantáneas quieres comer y comer y comer y comer y claro traen glutamato monosódico que es una sal y como cualquier otra sal si se consume en exceso pues obviamente puede subir la presión arterial y traer todas las complicaciones posteriores pero por sí mismo el glutamato monosódico la sustancia no es veneno como dice esta vieja ridícula y pues ya le contesta la nutrióloga yo le recomendé los sazonadores como una opción solo en caso de que la comida le supiera muy insípida porque si es cierto hay pacientes que luego ay no por ejemplo yo no recomiendo los edulcorantes si pueden mejor no los consuman pero hay pacientes que comen mucha azúcar y bueno para hacer la transición para que no le sepa tan insípida la comida o su cafecito pues bueno que ahí ocúpenlo pero lo ideal es mejor no ocupar edulcorantes lo mismo con el glutamato monosódico o los sazonadores estos y ya le sigue escribiendo la Fanny dice usted misma me dijo que habitualmente comía con mucha sal por lo mismo de su trabajo así es cierto es que tiene su cocina económica dice y para no quitarle todo el sabor se lo dejé solo en caso de que usted lo considerara necesario para darle un poco más de sabor extra a su comida ¿cuál sabor extra? si a mí mis sopas me saben igual es más ahora hasta tienen como un sabor más salado pues sí porque le ha de echar un buen desazonador ay pero yo le pongo que menor suiza esos cubitos también insisto no es que sean malos pero todo en exceso y luego lo que es como sus ay no yo no le pongo azúcar le pongo cuatro sobles de esplenda o de stevia ay por favor no sean ridículos dice es más hasta ahora tienen como un sabor más salado le digo pues porque trae más sal y ya le contesta la nutriluga ¿sabe usted lo que es umami? exacto ahorita les voy a explicar ¿sabe usted lo que es umami? y le pone sí le pone sí es la que tuvo su concierto aquí en el zócalo la de la moja que ridícula la motomami eso que tiene que ver no sea ridícula una cosa el umami la motomami y le manda su estigua este ¿cuál es la que? bizcochito pónganme la canción del bizcochito mientras le hago así así le debería hacer la nutrióloga la motomami y le pone no esa es una cantante yo me refiero a umami es uno de los cinco sabores básicos y le pone la otra ridícula de sabores la experta soy yo y seguramente le volvió a hacer su efecto de la motomami ¿sabe lo que es la umami? sí la que estuvo en el la de la moto dice de sabor el experta soy yo por algo llevo 40 años de cocinera además ¿eso qué tiene que ver con el monosórdico? dice pues es que el glutamato monosódico es lo que le da ese sabor tan característico a sus sopitas como ustedes saben existe el sabor salado dulce agrio y amargo pero existe un quinto sabor que es el umami la historia del glutamato monosódico está muy relacionada con el umami ya que en 1908 cuando el bioquímico de la universidad de Tokio Kikunae Ikeda quiso reproducir el sabor tan especial del alga kombu esta alga kombu es la que le da pues el sabor a la comida japonesa pues este investigador aisló el glutamato que contenía esta alga y le añadió el sodio de la sal común de mesa para convertirlo en un polvo y darle así estabilidad descubriendo de esta manera el sabor umami que significa sabroso en japonés eso no lo sabía bueno hasta clases de química les damos aquí amigos que canal de youtube les da tanto chisme hasta recetas de cocina denle like y suscríbanse a este canal por favor denle like y bueno eso fue por allá de 1900 pero tuvieron que pasar 80 años para que se reconociera este sabor el sabor umami una de estas ventajas del umami o del glutamato monosódico es que puede sustituir a la sal para personas que deben consumir poca o ninguna es como cambiar los edulcorantes por azúcar y pues así es como el glutamato monosódico hace que las carnes y los alimentos congelados tengan un sabor pues más fresco la salsa sepan mejor y menos a sabor metálico con lo de los enlatados y pues en general darles un mejor sabor a los productos procesados ojo que no les estoy tampoco recomendando que ay voy a ponerle glutamato monosódico o sea no pero por una vez que lo comen tampoco pasa nada tampoco es como que les vaya a dar cáncer ridículos es que lo que me cae gorda es que lo ven en un tiktok como esta viejita ridícula y anda mejor pregúntenle a su nutriólogo y si por algo se lo mando y aparte se lo mando de vez en cuando y este echándole todos los días y ya le sigue diciendo la fanito a ella la nutrióloga explicándole de hecho el glutamato se encuentra en muchos alimentos por sí mismos como en los champiñones o los tomates es más hasta en la carne hay glutamato y entonces mi dolor de cabeza todos mis síntomas que pues usted me dijo que tenía hipertensión y que había veces que no se tomaba su medicamento esa podría ser la causa pues sí y si a veces no se lo toma dice pues me chequé la presión y la tengo bien en 160-90 como la va a tener bien eso es muy alto máximo 140-90 y eso vemos porque hay una presión óptima como 120-80 pero hay que ver pero 160-90 es muy alto dice pero eso es alto pues yo así se la manejo por eso soy hiper le pone que bueno pues por eso soy hiper mensa ay perdón hipertensa ritmo ni para dependerse usted misma por favor pues también bien común que es no pues es que yo así se la manejo yo soy de presión alta eso no a ver si tú vives con hipertensión tu presión arterial debe estar como una persona sana traigo 170-100 eso es normal para mí porque yo soy de presión alta o yo soy de presión baja mi mamá decía eso también que yo soy de presión baja eso no existe que yo soy de presión alta todos lo deben de tener la presión en rangos de normalidad depende que sea normal para ti por eso ve con tu médico dice pues esa presión arterial no es normal ni siquiera en personas con hipertensión y pues como no se me va a subir la presión si me dice que el glutamato es un tipo de sal y la sal para los hipertensos es muy peligrosa ay si pero sus platanitos fritos no verdad dice por el sodio sobre todo y aparte me caen bien gordos que se trata se trata de sentir intelectuales utilizando palabras científicas sabes peter yo también tengo algo de científica ay no sea ridícula por favor y le dice la nutrióloga Fanny el glutamato monosódico contiene tres veces menos sodio que la sal de mesa y sus síntomas son más bien por la presión elevada pues si si tiene dolor de cabeza taquicardio presión en el pecho no le va a estar dando un infarto vieja ridícula dice sus síntomas más bien son por la presión elevada yo le recomiendo que se tome su medicamento si no lo ha hecho todavía la otra le pone ah ahora usted es médico pero tonta yo por hacerle caso a mi hija de tomar consulta con usted es que así es no yo por eso siempre les digo a mis padres a mi no me andan recomendando si su papá quiere venir su compadre su hermana pero no me lo recomiende porque luego no 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 los recomendados a mi no me gustan eso luego no no porque luego salen como esta dice y le digo de una vez que si algo me pasa por sus polvos o por su menú voy a ir sobre usted ahora mire ahora amenazándola amenazando a la pobre nutrióloga a mi no me amenace y si no se encuentra conforme con mi atención no es necesario que sigamos en contacto buenas noches y la bloqueo que buena amiga no ande soportando ahora si que no soportaste verdad pero que bueno que no soportaste y aparte insisto nada de que es veneno de hecho la FDA la agencia de medicamentos y alimentos de Europa deja bien claro en sus lineamientos perdón que el glutamato monosódico es seguro o sea no es como que si le pones un poquito te vaya a dar este infarto su hipertensión o cáncer o obesidad el problema es eso que como da sabor rico pues quieren comeme 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 pero pasa lo mismo con otros productos como los edulcorantes y pues ya nos dice acá pensé que ahí acababa todo mister doctor pero no a los pocos días en mi perfil que aparece en google comenzaron le manda comenzaron a dejar malas reseñas como es o sea los mando y así pasa también en facebook yo he visto muchos chismes de grupos de facebook que paso reporte neni y las andan quemando a las pobres vendedoras nenis que venden que sus pasteles que sus uñas y fueron a quemar a la hoja a ver vamos a ver le tomo screenshots y nos los mando dice acá hay una reseña dice esa nutrióloga hola miren lo que pone esa nutrióloga solo envenena a sus pacientes cero estrella hola si ni hay cero estrellas en él en las de google dice otra le pone mi vecina tuvo un embolo y aparte de sus faltas de oxografía yo así no tomaría bien una reseña equivocada eh amigos ahora miren lo que andan inventando mi vecina tuvo una embolia por su culpa y otra pone esa nutrióloga no tiene ética ni vocación se olvida de sus pacientes y los bloquea ay y así es la gente como cambia todo a su conveniencia dice mi tía mi tía sigue en el hospital pues sin hacha amiga ya hasta se le fue la hacha de tanto que estuvo en el hospital mi tía sigue en el hospital por culpa de esa pseudo profesional y sus menos y dale con sus menos pues sin que estuvieran su comida económica y no tiene nada de malo vender comida económica pero lo de una nutrióloga es plan de alimentación no menú otra pone ojalá que pueda dormir tranquila esta muchacha ojalá pueda dormir tranquila esta muchacha después de poner en peligro la vida de una señora de la tercera edad ahora de la tercera edad si tenía 54 ahora ya está la están matando haciendo con tal de hacer quedar mal a la pobre nutrióloga dice yo la verdad quería hasta cerrar mis redes por todo lo que me ponía la gente que obvio fue enviada por esa señora y sus familiares conocidos hasta que un día una muy buena amiga nutrióloga me escribe no será amiga de la lobatón esta porque ven que a esas les encanta exponer a las personas bueno aquí también nos encanta verdad como acá pero con justificación y con evidencia y con respaldo cierto y pues ya dice que un día le escribió una amiga nutrióloga y le pone la tiene guardada como Karen amiga ahora y mira así así es de ser amiga le pone buenos días culona cochinas le pone la y le pone la otra jajaja antes que nada buenas noches porque es una damita ninguneada pero damita bueno buenos días dice Karencita tanto sin saber de ti le pone la Karen aparte me cayó re bien buenos días culona y le pone la Karen han pasado 84 años ¿cómo estás Fanny? y le pone la Fanny pues aquí pasándola más o menos y le manda a su gatito médico llorando me andan quemando en las redes amá debería ser una estica amá me andan quemando en las redes y le pone la Karen y eso y la Fanny la vida en veces es difícil un hospedillo y le pone la otra las bichotas no lloran están muy buenos esos stickers amigos me gustan mucho yo apenas también me puse a mandarle stickers a la que me cobra lo de la camioneta estaba risa y risa yo con la señora que me cobra la Yadi que ve mis videos saludos Yadi dice Fanny le pone y tú cómo estás y la Karen pues aquí terminando consulta oye tú conoces oye tú conoces a la señora Patricia y borramos los apellidos y le pone la Fanny sí por y le pone el gatito así de sorprendido la anda atendiendo dice pues fíjate que hoy me la trajeron a consulta a sus hijos y la Fanny así infartada como el Pedrito sola dice ¿en serio? y le pone la otra así como escuchaste y le pone la Fanny cuidado amiga esa señora es de peligro es muy pegrilosa pone aquí la Fanny muy pegrilosa y le pone la Karen ya vinieron a echar su veneno contra ti pues claro si la ponen en redes sociales que no pongan acá dice y la dan a Paula ¿qué te dijo la vieja esa? ven siéntate cuéntamelo todo dice ¿qué te dijo la vieja esa? ella nada porque no puede ¿qué? ¿cómo que no? le pone ¿qué? ¿cómo que no puede? le dio un EBC o sea si es cierto que estaba en el hospital con una embolia por eso le fueron ya ve por andar mandando su glutamato le dio un EBC y le pone la otra no manches la Fanny y le pone la Fanny verga no te la lleves ahora si se la andaba llevando por andar comiendo su glutamato monosórdico dice los hijos los hijos no dejaron de culpar los hijos no dejaron de culparte que porque le dio el EBC por tu culpa y la del glutamato y le pone la dice bien la importancia del ácido fólico y le pone ah bueno pues le estuvo dice que no y de todos modos sigue creyendo pues bueno pues chingame dice no mames necios dice yo creo que la única palabra que podía articular la señora era ay que grosero dice yo creo que la única palabra que podía articular la señora era glutamato sale de un emboli en el cerebro para los que no saben una hemorragia un infarto allá arriba era glutamato y le pone no habla nada nada andaba como la soraya Montenegro en vez de decir venganza 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 decía glutamato ay no seas grosero pobre hijita por acá me ponen el video de la soraya Montenegro venganza 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 dice se le fue la boca chueca el coraje dice la pan no cállate que no solo te culpaban de glutamato sino también de la diabetes porque a la par porque a la par del ebc debutó en el hospital con cetoacidosis diabética jesús christ y necios que fue y necios que fue por el plátano o sea y le ponen la otra ay ya nada más me da ría día del plátano chicheñol día del plátano me la ponen acá el del día del plátano así le van a decir cuando la lleven a comer a la señora chicheñol pati día del plátano no seas grosero no se estén burlando de la pobre señora que ya no se puede chicheñol día del plátano y se lo meten por la zona no sean léperos se están burlando de las desgracias están viendo que nos dicen gordofóbicos misóginos ahora nos van a decir que nos burlamos de los pacientes y la verdad sí para qué lo vamos a negar pero de esta gente ridícula y le manda chicheñol y le pone no pero ya fuera de relajo pobre señora pati dorime pues te aviso amiga porque hasta demandada dicen que te van a poner hasta demanda dicen que te van a poner los hicos y le pone dijo la muda no manches que demanden pero a la propia mamá dice la Karen yo le ajusté la dieta por la sonda de gastrostomía pues sí porque como ya no pueden comer recuerden que los pacientes con EBC les tienen que poner una sondita aquí en su estómago dice por la sonda de gastrostomía porque no puede deglutir ay amiga gracias por avisarme a ver qué día nos vemos te invito a comer gracias a mix solo no me vas solo no me vayas a llamar a comer cosas con glutamato le pone dice oye ese es un insulto para mí ay no la lady glutamato no sé cómo poner lady glutamato lady sopitas lady plátano día del plátano chicheño 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 pues así es como ahora estoy a la espera de una supuesta demanda te envié esta historia y ojalá la puedas compartir y quitar muchos mitos acerca de esta sustancia como lo has hecho con otros productos ya te seguiré informando sobre en qué acaba la historia de lady glutamato mándame saludos y dime ridícula ridícula chicheño muy buena esta la de lady glutamato